Con el propósito de continuar en la marcha de operativos que logren desarticular toda acción delincuencial en la provincia de Ucaña, la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional logró un nuevo resultado que dejó a una persona capturada. En el barrio Bermejal se dio la captura de una persona, la cual se dedicaba a la distribución en la zona del Catatumbo de insumos para el procesamiento de estupefacientes. A esta persona de igual forma se le imputan los delitos de concierto para delinquir y se coordina con la Fiscalía 30, especializada contra el narcotráfico para este tema de narcóticos. A través de este nuevo operativo policial, las autoridades bajo cada una de sus especialidades logran preservar la vida de la población civil, como también preservar el desarrollo y la tranquilidad ciudadana de la provincia y la región del Catatumbo. Con esta captura se desarticula una organización criminal dedicada al desvío de químicos para el procesamiento de estupefacientes acá en la zona del Catatumbo. Finalmente es importante resaltar que según lo indicado por la Policía Nacional, esta persona era la encargada de entregar a diferentes grupos armados que operan en la zona del Catatumbo las sustancias químicas para la producción de clorhidrato de cocaína.